Buen día, David Gou dice, el nombre de Luis Enrique está cogiendo fuerza, ¿lo ves factible? Bueno, David Gou, Gou Gou, David Gou, es que si tú sigues quijantes, el nombre de Luis Enrique hace a lo mejor como un mes que se te dijo en este canal que había un español, un alemán y un italiano, que el español Luis Enrique, que gustaba mucho a una parte de la gente del club, que el italiano era de Servi y que el alemán era Flick, purrután, ya hace tiempo que tenemos. Ahora, otra cosa, otra cosa es que hayan varios compañeros que se vayan sumando al carro, pero aquí en Gijantes y hace unos cuantos días que os dije que sí, que sí, que sí, el París evidentemente no le deja salir, pues será complicado porque tiene contrato, pero, 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 queda mucho, Joans, queda mucho. De hecho, esta noche partidazo, ¿no? El director este del stream un poco raro, pero creo que está todo controlado. Buenos días, buenos días a todos, buenos días a Eva, buenos días a todos, buenos días a Lucía, buen día, y vais guapísimos ayer nuestra presidenta, estupenda, nuestra presidenta es la reina de las alfombras rojas, azules y todas. Ella con sus looks marca mucha tendencia, marca mucha tendencia. ¿Cómo la tendencia la marca siempre? Ya lo sabéis, Amalé Urijan, porque Amalé Urijan es una de las, ahora mismo, cosas que está, es la tendencia, espera, vamos a la torner porque me he pegado la picha, un lío de cojones con la promoción. Dica siempre marca tendencia, Amalé Urijan, nuestro sitio de referencia para buen producto de proximidad y solidario. De este Real Sociedad PSG viene marcado por este documento fantástico de El Gran Cubo. Al final el que nos lió más en ida fue Dembélé, ¿no? Entonces el Dembélé, pues no sé qué le pasa, que contra nosotras siempre juega bien y espero que mañana lo tenga el día, personalmente hablando, pero y después, pues lo de Mbappé, pues si no juega Mbappé jugará otro que es un internacional de un país u otro, pues tanto como Colomboani como Gonzalo Ramos y pues el ataque seguirá siendo igual de potente, así que nosotros yo creo que nos tenemos que centrar en nosotros, intentar dar lo mejor de nosotros. El Dembélé no sé qué le pasa, que con nosotros siempre juega bien. Pues grande cubo que no fa, no fa referencia, una miqueta a su manera de comunicar. ¿Nos informarás algo del tema de la camiseta? Me pareció entender la semana pasada que abordarías el tema. Bueno, estamos abordándolo cada día, no sé si tú nos puedes acompañar o no cada día, porque imagino que debes tener tus cosas, pero hemos hablado cada día. ¿Qué sigue? La situación muy enquistada con Nike, que a mí ahora mismo si me preguntáis si la cosa se puede reconducir, lo veo complicado, lo veo complicado, y que el Barça continúa en este caso trabajando para poder tener esa marca propia y con la producción y la realización y toda la distribución, que en este caso a través del club que trabajaría, sigue cogiendo mucha fuerza al tema Hummel y tenemos que ver lo que pasa en estos próximos días. Pero así está la situación. No hay ninguna novedad respecto a lo que ya os venimos contando hace muchos días. Hace muchos días. Los audios del Valencia-Madrid los sacarán los periodistas que les interesa y los youtubers y los tuiteros y los tuiteros que les interese. Aquí en este canal no es que nos interese, sino es que ya no tenemos ese acceso a esos audios. Por lo tanto, si tan nerviosos están algunos para sacar esos audios, pues que los trabajen y que con sus fuentes, que también les van, saquen ahí esas informaciones. Paul De Jong, no pongas enlaces porque no sé lo que me quieres decir. Llevas media hora diciéndome algo. Amigo, manda un susurro si quieres y nos mandas ese enlace para que estés tranquilo. Pero estáis muy preocupados, Paul, porque no sé si es que se está acabando el mundo, pero nada más hace que intentar poner un enlace y no hay. Y de Tritus también lo hemos comentado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos porque estáis en aquellas mañanas que hay mañanas que hay como una necesidad de pa, 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 de qué pasa de esto, de cómo hay lo otro, cómo hay lo no sé cuántos. Sí, sí, ahí estáis muy movidos, estáis muy movidos. Es martes y se nota que hay movimiento, movimiento sexy. Así que muchísimas gracias. Y a Jenkabiu al máximo. Siempre, 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 siempre. Sí, sí, sí. Nervids. No, no, yo no tengo, Jofra. La gente tiene Nervids. Sí, sí. La gente tiene muchos Nervids y la gente tiene una necesidad. Yo estoy perfecto, yo estoy perfecto, yo estoy perfecto. Muchas gracias. Mucho mejor y muy tranquilo. Joana, ¿a quién prefieres? ¿A Flick o a Luis Enrique? 100% a Luis Enrique. 100% a Luis Enrique. ¿Y qué pasa con Víctor Roque? Que se lo pregunten a André Curi, que va caliente como una moto y sabremos qué pasará. Paralén de Víctor Roque. Bueno, pero es que, ¿qué hablamos de Víctor Roque? Decirme, ¿qué hablamos de Víctor Roque? ¿Repasamos sus números de Víctor Roque? ¿Juans? ¿Llama a Navarrosa? Bien, Vara, lo que tú necesites. Si tú quieres que llamemos a Navarrosa, hoy no será la mañana porque hoy tenemos programa muy apretadito y con mucho lío. Así que tenemos bastantes cosas. Nos espera en breve Luis Bou, nos espera Carlitos Monfort, nos espera Nauteti Pintanel, nos espera el gran Álex Curretja, para hablar un poquito de tenis y también del Barça, con buen culé que es, y tendremos un poquito de la media inglesa. Por lo tanto, todo esto hasta las dos y pocos minutos, porque hoy saldremos pitando, porque a las cuatro y media presentamos el torneo MIG a través de las redes sociales. Hostia, tinc una ferida dins del nas, Joan, que em foto un mal que t'hi cagues. Dins del torneig MIG Futbol, a partir de las cuatro y media en sus redes sociales daremos en directo a través del canal de YouTube d'Ellos y Estas Coses, la presentación del torneo que estaremos con Catacoll y con Oriol Romeu a las cuatro y media en el Cosmo Caixa. Por lo tanto, saldré de aquí volando para irme para allá. El Clásico se jugará en Nueva Jersey. Hostia, noticia, noticia nueva también, que hay clásico este verano, este verano hay clásico. Exclusiva Sport, exclusiva Sport. El Barça volverá a tener televisión, esa OTT que dicen que en breve también se va a presentar al club y que tendremos detalles prontos, ya nos los contarán. Os lo contaremos, a lo mejor tenemos un tema allí dentro. Es broma, Joan, es broma porque aún habrá algún papa frita, que, ¿sabes? Miau. One, two, three. Diga... El pulso de Luis Enrique con Mappé, lo que me da la gana, que mañana lo pondrá si le apetece. Jorginho y los jugadores libres como solución para el Barça. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tienes aquí a Xavi Torres y a Alfredo Martínez buscando... ¡Esa es la embarcada que me pegó ayer! Quiero escucharte. Un minuto, tu solución. Mi solución es que cerramos el club y que ya el año que viene, si eso ya volvemos. Joder, hostia. Gracias, Boranit. Fins aquí la posesión. Hay que levantar un poco el ánimo. Lanchera Romero. No, pero... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Romerito? Estoy jodido, estoy jodido porque creo que como muchos y como todos los culés, el sábado por la noche nos ilusionamos de decir, bueno, pues esta vez parece que... Han pillado el titular, han pillado el titular para hacer el clic y para que la gente entre ahí a mi solución, cerrar el club y el año que viene, si eso volvemos, que fue evidentemente una miqueta la temporada, la temporada, la temporada. ¿Cómo te cambia la veo, Nano? ¿No semblas tú? Bueno, Joan, pues es una llamada telefónica, es una llamada telefónica.